Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Yo soy Joguel, o tal como me conocen muchos, yo pues en el DC Universe, o también me pueden llamar Miguel. Bueno, en esta ocasión les traigo este tutorial que me lo pidieron hace muchísimo, pero bueno, no había tenido la oportunidad porque pues no tenía ningún personaje con ese poder, y al principio dije que no tenía ganas de ser celestial. Pero bueno, ya me animé y pues he cambiado mi personaje principal, que antes era linterna, pues ahora lo he cambiado a lightning, ¿no? A ver, déjenme ver una cosa acá. Ok, todo en orden. Bien, en este tutorial vamos a aprender, igual les voy a mostrar una build de Healer, ¿no? Muchos me la han pedido, y pues después voy a hacer un tutorial sobre el DPS celestial. Antes de empezar, les quiero comentar que bueno, pues en Internet, especialmente en YouTube, pues vamos a encontrar una serie de Loados, o Builds, que puede que sean diferentes a la mía. Yo la estoy haciendo en base a los tutoriales que yo he visto, y en base a mi experiencia. Ya sabiendo eso, pues entonces vamos a reiniciarnos los poderes, en caso de que tú seas Healer, pues nos reiniciamos los poderes, y en el Hall of Doom, es en esta área, en la parte de abajo, esto que está acá. Se llama Respect Chamber, y en el caso de los héroes, pues si abrimos el mapa, está por acá, que se llama Respect Device, en el área de la acuacultura. Bien, ya yo me he reseteado los poderes, no me voy a resetear los skills. Si ustedes no saben cómo ponerse los skills, pues pueden ver uno de mis tutoriales anteriores sobre el Healer Surcer y el Healer Electric, que bueno, ya explico cómo nos tenemos que colocar los skills para healer. Ok, ahora sí voy a presionar la tecla acá, y voy a ir aquí a los poderes. Voy a Iconic Powers. En Iconic Powers vamos a utilizar estos dos, siempre. Como Healer tenemos que colocarnos estos dos. El primero nos da 10% más de Critical Healing, Magnitude, y el tercero, 3% de Critical Healing, Change. Change, perdón. Bueno, ya ustedes saben, mi inglés es malísimo, así que no los voy a caer aquí a embustes con mi inglés disfrazado. Ok, ahora bien, vamos a Blessed, no sé cómo sea en español, pero bueno. En inglés, en el servidor USPC, se llama así, esta rama de poderes. Y vamos a utilizar los siguientes poderes. Admonish, obviamente tenemos que colocarnos el primero, que es Smite. Podríamos utilizar este que está acá, que se llama Renew, este que se llama Blessing, que es el escudo. A ver, ¿qué más? Este que está acá, que se llama Benedicción, este que está acá, que se llama Divine Light. Ahora sigamos a la siguiente rama, que es Cursed. Colocamos los siguientes poderes. Obviamente el primero, que se llama Hound. El segundo se llama Bleed. Este que está acá, se llama Maledicción. A ver, este sí. Y aquí lo que les voy a comentar, hay dos tipos, los SCs de este personaje en realidad a mí no me gustan mucho. Pero en unos tutoriales pueden encontrar que se colocan este supercarga que se llama Lifetrain, o este que se llama Cursed Idol. Yo prefiero este. Ok, ustedes eligen allí, no sé, el que quiera. Ahora, coloco este, este y por último tenemos este que está acá. ¿Cómo vamos a organizar nuestra build o nuestro Luado? Vamos aquí a Luado, a Healer. Perdón, me metí en donde era ese Healer. Y pues yo suelo utilizar... El escudo lo utilizo en el primer lugar, ¿no? En el botón número uno. En el segundo vamos a colocar el Admonish. El escudo se llama Blessing. Bueno, estos son los nombres en inglés, ya les dije. No sé cómo será en español, pero seguían por los simbolitos. Admonish en el segundo. En el tercero suelo utilizar el Renew. En el cuarto utilizo este que está acá, que se llama Full Consume Soul. Y por allí había un amigo por allí que conozco, de allá de Gringolandia. Un saludo ya a todos mis amigos gringos, que ni siquiera verán mis videos. Y ni siquiera, si a lo mejor han entrado en alguno de mis videos, ni siquiera entenderán lo que estoy diciendo. Pero bueno, esta persona utilizaba este poder. Pero en realidad a mí no me gusta para nada, así que prefiero utilizar este. ¿Bien? Y este que está acá es importantísimo. Y por último vamos a colocar la supercarga. ¿Bien? Es un Luado bastante sencillo. Ahora sí, vamos a ver cómo se usan estos poderes. Tengo que dirigirme a lo que es el área de los hologramas. Porque necesito recargar el poder. Y bueno, mientras me dirijo ya les voy a comentar que por qué te cambiaste a Celestial si antes eras Light. Es mejor el Celestial que Light. En realidad pues la única ventaja que tiene este Celestial es el daño. Hace más daño de lo normal por poco poder. Pero tengo la sospecha de que más adelante lo van a acomodar como han hecho con muchos poderes. Por ejemplo cuando salió el poder de Quantum estaba muy elevado el daño. Y después lo fueron reduciendo. Ahora, salió este Celestial. Vino con mucho daño. Incluso ya han hecho actualizaciones donde lo han acomodado un poco, le han bajado el daño. Y pues más adelante me imagino que va a pasar lo mismo. Cuando eso pase pues puede que me vuelva nuevamente al interno. Y esa es la única razón por la que yo me cambié. Porque hace bastante daño. Bueno, ahora sí vamos a entrar en lo que es cómo usamos los poderes. El primero es este. Es un escudo que va a proteger a cuatro miembros de tu grupo. Si estamos en un Array pues va a proteger a los cuatro que estén cerca. O no sé si es eso. Creo que proteja a las cuatro personas más débiles del grupo. Bien, este que está acá pues es un poder que va a curar a varias personas al mismo tiempo. Y bueno, como podrán ver también hace ese pequeño daño. Y este poder tiene un combo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer este combo? Pues usamos el poder. Dejamos el click izquierdo. Damos un click izquierdo y luego dejamos presionar el click derecho. Muy fácil. Se los voy a enseñar. Es así de simple. A ver, no me salió. Entonces va a hacer eso y nos va a dejar allí como esa estrellita allí que, bueno, que cura también. Bueno, se los repito. Usamos el poder número dos. Luego un click izquierdo y dejamos el click derecho presionado después con el mouse. Así de fácil, mirenlo. Muy sencillo. Este poder yo lo utilizo mucho, pues yo también he hecho de healer con este poder. Lo utilizo mucho pues cuando varias personas tienen la vida muy baja. Lo utilizo y pues si están cerca creo que cura más. Si están lejos cura menos. Bueno, en realidad no sabría explicarles. Toda es cuestión de que ustedes también prueben allí, ¿no? Este pues es el más básico de todos. Este poder cura al que tenga la vida más baja del grupo. Es así de fácil. Este sí cura a varias personas. Y deja también cuando lo utiliza, hace un pequeñito daño over time ahí que se acaba rápido. Pero cura a ver a las personas a la vez. No, en realidad no cura mucho, pero para ponerme el otro poder pues prefiero este. Entonces, cuando muchas personas están muriendo, pues yo solo combinar este con este. No hace falta completar el combo del poder número dos para que cure. Porque ya de por sí al hacer esto, al solo presionarlo, pues él ya va a curar. Ojo, pendiente con eso. Ahora tenemos el 5 que también lo utilizo cuando muchas personas tienen la vida baja. Y es que este poder pues cura a todo el mundo. Lo utilizamos y va a hacer eso. Va a rodear a las personas o bueno, donde estén las personas pues se va a poner así como esa especie de luz. Y este poder tiene un combo también. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo, pues usamos el poder, que bueno, ustedes saben como sabrán. Es el 5 que estoy utilizando ahora mismo. Usamos el poder, dejamos un clic izquierdo. Perdón, presionamos clic izquierdo, después clic derecho y luego dejamos el clic izquierdo presionado. ¿No entendieron? Pues se los repito. Un clic izquierdo, un clic derecho y un clic izquierdo presionado. Ahora bien, vamos a practicarlo. Usamos el cual número 5, clic izquierdo, clic derecho y dejamos el clic izquierdo presionado. Uf, ahí como que se me lagueó un poco. Siempre que hago estos tutoriales se me laguea, no sé por qué esta computadora voy a tener que botarla. Bueno, en realidad no está mala, sino que... Bueno, no entiendo por qué pasará eso. Pues vieron, es bastante fácil. Vamos a hacerlo nuevamente. Usamos el poder, clic izquierdo, un clic derecho y dejamos el clic izquierdo presionado. Y pues, voilà, allá está el poder. Facilito. Este tampoco hay que usar el combo completo para que pueda curar. Porque simplemente si lo utilizamos, pues él ya está curando, ¿no? Bien, entonces creo que ya con este tutorial hemos terminado, ¿no? Es bastante sencillo, es un poder bastante fácil de utilizar. Después cuando haga el tutorial del DPS, les voy a decir las cosas que no me gustan y las que me gustan, ¿no? Para no tener que repetirlo en los dos videos. Pues, voy a... ¿será que ustedes quieren...? Voy a utilizar el SC para que ustedes vean cómo es. Cuando termine de recargarlo, pues entonces voy a hacer lo que se llama un corte. Para luego enseñarles cómo funciona la supercarga de este personaje. O de este poder. Bien, ya he cargado el SC y, bueno, esas chispas que tengo allí, pues es de un healer eléctrico que anda por allí rompiendo los huevos. Bueno, lo bueno de esta supercarga, o la ventaja que tiene, pues es que hace daño también. Esta misma supercarga que usan los DPS, ¿no? Cuando es DPS hace daño y cura también. No mucho, que obviamente el healer va a curar más con esta supercarga. Y por ser healer, pues va a pegar menos, ¿no? Entonces, no sé si me expliqué allí, pues... Si la uso con un DPS pega más y cura menos. Si la uso con un healer cura más y pega menos. Pues ahora sí entendieron. Hace menos daño. Bien, y lo bueno es que es solo 25%. Tiene un costo de 25%. O sea que si tenemos la barra aquí enaranjada al 100%, pues lo podemos utilizar cuatro veces. Claro, obviamente hay que esperar cierto tiempo para poder utilizar el SC. ¿Y cómo es? Pues vamos a utilizarlo. Vamos a dejar de hablar tanta babosada acá. Y, pues, como podrán ver, hace ese pequeñísimo daño allí. Y, bueno, sale esa calavera de color morada. No sé cómo, no sé si por ser héroe te sale de color rosada las Barbies de los héroes. Bueno, no se ofendan, ¿no? Si son héroes. Ese es broma. Pero no sé si sea de otro color, pues, en villano es de este color. Hace daño y pues va a curar a la vez. Pues, bueno, es un SC bastante simple. Ahora sí creo que hemos terminado acá. O he terminado. Si ustedes, lo mismo que les digo siempre, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda con respecto a este tutorial, dejen su comentario debajo de este video. También, pues, si hay alguna sugerencia o si me ha faltado algo por explicar, pues, comentenlo allí. No hay ningún problema. Mientras que su comentario sea... Sea válido, ¿no? Sea un comentario bien hecho, pues, yo lo tendré en cuenta. También, pues, suscríbanse al canal si por primera vez estás viendo uno de mis videos. Suscríbete que siempre subo videos del DC y, bueno, también de unos y otros juegos por allí. Juego un juego nuevo, más que todos juegos nuevos subo a este canal. También suscríbanse al canal de Jogel porque, bueno, ese es mi canal personal mío. Y si alguna vez yo llego a irme de este canal, que lo dudo mucho. Bueno, pues, entonces, allá es a donde voy a parar, ¿no? Entonces, suscríbanse a este canal también. Denle al botón me gusta de la página de Facebook. Y, bueno, ahora sí, ya me despido por completo, muchachos. Será hasta un próximo video.